¿Qué pasa gente? Vamos a jugar a este juego. A ver. Vale. Oh, mira, como es un arcade. Vale, creo que son 18 pantallitas. Vamos a probar qué tal el juego. Tiene pinta divertido. Es arcade. Vale, por ahora estoy a pa'lante. Bueno, creo que va a ser todo el rato tirar pa'lante, pero... Luego va a aumentar la velocidad. Están disparando, cabrón. Vale, eso podría haberme matado si hubiera sido cualquier otra cosa. Porque, lógicamente, tengo que esquivar todo y ganar puntos, obviamente. La música es la música bonita, como si fuera en aquellos juegos. Hostia, cuidado. Vale, por ahora la primera pantalla creo que no me va a quitar ninguna vida. ¡Oh, cuidado! Eso, por ejemplo, me habría matado cualquier otra jefe. Quiero un jefe. A ver, si me pongo así... Y disparo de esta manera. Yo puedo darle a la cabeza, supongo. Pero... Sí, le tengo que darle a la cabeza. Pero no está... ¡Eh! Sí, 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 le está cambiando, está cambiando. Le estoy dando, le estoy dando. ¡Ya está, muerto! Hostia, qué rápido hemos cambiado de zona. Son 18 pantallitas. Así que vamos a ver cuántas veces voy a morir. A ver cuánto contáis la muerte. ¿Por qué no? Se escapa uno. Una careta, ha escapado. Vienen caras, vienen caras, vienen caras. Vale, esto dudo mucho que pueda romperlo, supongo. ¡Cabrón! Primera muerte. Esto es una muerte, ¿vale? Esto es una muerte. Que me puedo chocar contra las balas, contra los enemigos, contra los jefes. Vale, ya está cogiendo un poco de carrerilla ahora. ¿Jefe? Ahí viene. ¡Eh! Hostia. Buah, a veces no se... ¡Ya! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado y me ha dado la bala! ¡Qué putada! Vale, vale. No pasa nada. Lo he matado, pero me dio la bala. Lo importante es que lo maté. Vale, lo he matado. Está muy divertido, ¿eh? Este tipo de juegos. Este tipo de juegos estará en Steam, porque yo lo estoy jugando en un emul... Vale, hombre. Me pasa por hablar mucho. Lo estoy jugando en un emulador online, entonces... Al menos no se olvidan de este tipo de juegos. ¡Wow! Cuidado con las medicitas estas. Tienen buenos diseños, ¿eh? Pero seguramente que 18 pantallas... Me dan algún momento que se van a repetir los mundos, ¿eh? No sé por qué me da sensación. ¡Ah! 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 Vale. Estoy quedando, estoy quedando. Soy un pro, soy un pro, soy un pro de este juego. Soy un pro de este juego. No me van a dar ya. Ya no me dan, ¿eh? Ya no me dan. Ya no me dan. ¡Cállate, Joe! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no te dan. Te dio la medusa. ¡Que no sé cómo te ha podido dar la medusa! ¿Qué pone? ¡Hostia! ¡La velocidad! ¡La velocidad! ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Perfecto. Ahí está. Es un drago... Perdona, pero que le estaba dando a la izquierda. Es igual. Puedo darme todas las vidas que yo quiera. ¡Hostia! Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque son dos jefes porque tiene dos cabezas. Sí, ¿no? Sí. Vale. Uno menos. Uno menos. ¡Buah! Lo maté. ¡Buah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pantalla número 4! ¡Ah! 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 ¡Hostia! Acabar súper rápido, ¿no? ¡Ah! ¡Tengo que exhibar! ¡No! ¡Hay que disparar también! ¡Pantalla número 4! ¡Esas rocas no se rompen, ¿eh? ¡Ya! ¡Cuidado, eh! ¡Ay! ¡Madre! ¡Dios! 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 ¡Porque soy un traposo de mierda! ¡Ah! ¡Ya estaba vuelto en el final! ¡¿Qué cojones?! ¡Son robots! ¡Vaya, mira! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡Es! ¡Es un dragón gato! ¡Ya está! ¡Es un dragón gato! ¡Es un dragón gato! ¡Y con esto! ¡Eh! ¡Ya he visto todo lo que tenía que haber visto en el mundo! ¡He visto todo lo que tenía que haber visto! ¡Un dragón gato! ¡Y es amigo! ¡O sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Le estoy viendo el culo! ¡Tiene pelotas! ¡Tiene huevos! Vale, la batalla número 5 ha sido especial, ¿no? Con lo que veo. ¡Tiene que haber más! ¡Tiene que haber más! ¡Hostia! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo querían que esquivara eso? ¡No se rompe, eh! ¡A mí no me toquéis los huevos! Hay que ir a la ciudad, eso supongo. ¡Uy! ¡Dir! ¡Hostia, eh! ¡Eh! ¡La distancia de los objetos cuesta diferenciarlas a veces, eh! ¡Porque no sé si les golpeo el único! ¡Porque como va tan rápido! ¡Ah! ¡Me pasa eso, tío! ¡No los veo! ¡No veo los proyectiles a la velocidad que quiero! ¡Uy! ¡Esa me lo habría comido! ¡Ha sido justo el juego! ¡No me ha matado porque no ha querido el juego! Pero aquí sí. Voy a morir muchas veces. Estos juegos son de morir mucho. Suerte que hay vidas infinitas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Que me he dado para abajo! No pasa nada. A ver, a ver. Voy a tardar. Voy a tardar en pasarme el juego. Por el tema de las vidas, eh. Tema de las vidas. ¡Hostia! ¡Una roca! ¡No me jodas! ¡No me da un disparo! ¡Me da una puta roca! ¡Vergüenza ajena, Yu! ¡Vergüenza ajena! ¿Qué cojones me ha distraído el jefe? ¿Qué coño es esto, tío? ¡Ah, vale! Había que hacer esto. Había que dar círculos. ¿Esto es agua? No, es lleno. ¿Qué cojones es un mamut? ¡Eh! 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 Ah, disparas a tu madre, cabrón. ¿Se puede matar? ¿Qué cojones ha hecho ahí? No puedo matar a ese, eh. Ahora sí. ¡Tío! ¡Los robots! Es un mamut con un ojo, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Le puedo matar al mamut! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Vale! Que no pasan por encima tuyo. O sea... Vale, vale. O sea, que... Que te paran. Vale, vale, vale. No, no sabía. No sabía eso. Pensaba que pasaban por el... Por el... Como... Como al lado tuyo. Vaya. Por cierto, si veis que el personaje se va a la mitad, él solo, ¿vale? O sea... Que si yo lo dejo quieto... No, vale. A ver si hago... A ver si hago una prueba ahora mismo. No, ahora mismo no puedo. Me disparan. O sea, por ejemplo, ¿ves? O sea, si ahora lo dejo quieto... Este jefe no me va. Si ahora lo dejo quieto, se va a la mitad, ¿vale? Por el tema del joystick. Y como el joystick se va a la mitad, pues el personaje se va a la mitad. Entonces, si yo de repente dejo de pulsar el botón... O sea, el joystick... Y hay una bala en el medio... Me la como porque el personaje va al medio. O sea, eso... Eso sí que no lo puedo evitar porque... Bueno, sería constantemente moverse. Pero muchas veces ya no sabes para hacia dónde moverme. Hay tantas cosas. Robo... Robo... Robo disparadores. Esa no me la vi venir. No pasa nada. Me dan... Me dan invencibilidad. O sea, soy invencible. ¡Dérate! Mierda. ¡Qué jodido era esquivar eso! Eso era demasiado jodido esquivar hasta para mí. Es el Dark Souls de los juegos de disparo. Vale, vale, vale. ¡Puedo! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, que ahora vuela! ¡Ahora viene por arriba! Cuidado, ¿eh? ¿Jefe? ¡Jefe! Vale. Hay que tener cuidado. No sé si le he matado. Ya está. Vale. Súper, súper fácil. Algunos jefes, súper fáciles. Vale. Una de carrera y luego vendrá el bonus, ¿no? ¡Hostia! Buah, 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 buah. No, no. ¡Gara mi disparo! No, no. Ahora viene. No, ahora viene. ¡Ah, Dios! No puedo. No puedo. Me voy a dar una vida porque puedo. Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¡Es que va muy rápido! ¡Dios! ¡Flash! ¡Eres tú! A veces que no sé por qué no me dan las columnas. ¡Este sería el último! Me morí en el último, ¿no? A ver. No tengo yo en el último. ¡Hostia, el jefe! ¿Qué cojones? Cuando se ponen en las esquinas, ¿cómo les doy? Porque no puedo. O sea, no puedo darles en las esquinas. Uy, qué rápido ha muerto, ¿no? ¡Eh! ¿Y mi bonus? La última me dieron un bonus aquí, ¿eh? No vale. Y ya estamos repitiendo pantalla. No por nada. Puta, balas. Mato, mato y remato. Dios, no puedo. No puedo matar a los de las esquinas del todo. Cuando se ven a las esquinas de la derecha e izquierda, no puedo dispararles. ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale. No, no. ¡No! Bueno, pasa nada. Mira, me doy una vida. ¿Cuántas vidas podrás darte? Si pulso el sele que me doy una vida. O sea, me doy como tres vidas. No te da una medusa. Te tiene que dar una seta mágica. Un hongo. ¿Qué ha pasado? Pero, ¿y mi invencibilidad? No vale. Nadie se ha llevado a liberarme. Vale, jefe. Oh, Dios. Era demasiado, demasiado esquivar. Demasiado esquivar. ¡Eh, ha escapado uno! Estás bien. ¡No! Hostia, cuidado, cuidado, cuidado. Que me relajo. Que me relajo. Hostia, los azules ahora. Estos te hacen la trampa. Estos te vienen delante. Te disparan. Y saltan hacia atrás. Pero muchas veces ni siquiera disparan. ¿Ves? Por ejemplo, estos no disparan. Pero como ahora te vienen los azules. Los azules hacen eso. Los azules te vienen. Te pueden disparar o no te pueden disparar. Y luego te van para atrás. ¡Buah! Los verdes sí que son impres... O sea, los naranjas son imprescindibles. ¡Eh! Una de robots me mola. Una entera de robots me mola. Porque te hace estar atento a todo. ¿Qué pasa? Pues es lo que es. Que es demasiado... ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ha venido te dirigido! Cabrón. Y esos eran kamikazes. Vaya, hombre. ¡No! A ver, no me pongáis columnas y tampoco me pongáis robots. Al mismo tiempo... Porque no puedo. O sea, no se puede esquivar todo. ¿Vale? Vale, ahora... ¡Ah! El jefe que mataba antes, pero... Piedad. El jefe que mataba antes, pero... En... En esqueleto. Es... 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 Es que le cochila. Para estos jefes es... Simplemente es... Dar círculos, ¿vale? Lo que pasa es que yo no estoy dando... Ya está. ¡Venga! ¿Dónde está mi gato dragón? Que tiene pelotas. Ahí está. Vamos. Mi gato dragón, de verdad. Buah, aquí yo habría gastado de moneditas... Para pasarme el juego... ¿Ya está? ¿En serio? Mira las pelotas del dragón, tío. Mira las pelotas. Del gato dragón. Vale. Esta y otras cinco pataditas. Rápido y sencillo se hace esto. Si no me maten mucho... Así es como se va a hacer largo, ¿eh? Me estoy muriendo yo. ¡Eh! ¿He destruido la bala? ¿La he destruido? No, no. ¿O me ha pasado por el lado? ¿Me ha pasado por el lado, no? No, la bala, ¿no? Una de las balas me ha pasado por el lado, pero creo que me... Creo que la he roto, no sé. Ya estamos. Los robots azules. ¡Ay, Schumacher! El naranjita. ¡Eh! ¡Le ha matado al naranja! Un pelipollas. ¿Qué suena ahí, tío? Es del juego, ¿eh? No, el naranja. ¿Y ahora qué, perros? Mira cómo corro. ¡Ay! No he dado un círculo, ese gilipollas. No he dado un círculo. No sé qué he hecho ahí. Eh, ¿cómo se mata esto? Eh, ah... Ah, no, iba a decir ha escapado. No. Me murió. Vale. Una de velocidad. Oye, cada vez va más rápido, ¿eh? Cada vez va más rápido. ¡Cada vez va más rápido! Vale. No puedo esquivar todo, ¿vale? No puedo esquivar todo. Soy un pro de la vida. ¡Pero no tanto! Dios. ¿Quién inventó este juego? Vale, fue SEGA, ¿vale? ¿Quién inventó este juego? ¿O en tu...? Eh, vamos. O sea, tenía los desfregos de puta madre. Porque... Yo me pregunto. Cuando hacen los juegos... ¿Quién los prueba? ¿Se los pasa? ¿O en aquella? ¿En aquella se los pasaba? ¿Jugaba un rato? ¿Qué hacían? ¿Cómo lo hacían? Ese es el mismo que mataba antes, ¿no? Bueno, distinto. Un poquito parecido. ¡Ha escapado! Ah, no, no, no. ¡Qué cabrón! Ha ido al fondo del todo. Me ha engañado. ¿Perdona? ¿Desde cuándo las piedras me vienen telelegidas? ¿Desde cuándo las piedras me vienen telelegidas? Eh... Amigo, por favor. Deja de... Deja de ponerme las columnas de la... Que ahora parece que va todo dirigido hacia mí. ¡Que parece que va todo dirigido! Hasta disperse. Mira, ahí viene un enemigo. Vale, vale. No puedo esquivarlo todo. No tengo reflejos. ¡Está listo! Tío, ¿no veis las piedras? Que van hacia el centro donde estoy yo. La mierda me da eso. A menos diferencian algunas balas, ¿sabes? O sea, mira, estas son naranjas. Luego los otros lo tiran de... No sé lo que es eso, tío. No sé lo que parece, tío. Era imposible esquivar todo eso. Me era imposible. Vale, ¿ahora qué tenemos aquí? Ah, el mismo bicho. El mismo hecho del principio. Pero en este caso... No será mi dragón... Mi dragón gato con cojones, ¿verdad? Ya me jodería matar a mi dragón gato. Con cojones. Me arriesgaba. Vale, vale. Ya está. Episodio 16. Quedan tres. Venga, Yu, que te la haces. Venga, Yu, que te la haces. Me cago en la leche. Episodio de robots. Sí. Episodio de robots. O sea, va a ser un jefe o va a ser un robot. Me lo ha dicho el juego, ¿eh? Me lo ha dicho el juego. Va a ser robot. Dios, los naranjas. Viene, viene. Te quedao, te quedao. No, 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 no. No, 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 no. Me vienen hasta aviones. Ajá, os pillé ahí. No, no les pillé a todos. ¡Mierda! ¡El naranja! No, no, no. Por favor. Que son muchos. Son muchas columnas. ¡Ah! Mierda, me rasqué la cabeza. Me picaba la cabecita. ¿Veis como al de la derecha no puedo... O sea, al de la derecha no puedo dispararle bien. O sea, tengo que dejar que entre. Vale. ¿Ese es el jefe? Hostia, no me jodas que me van a venir aviones y un avión grande. Vale. Y robots. No me jodas. ¡Eh, venga! ¡Y columnas! ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah, ¿eso era el jefe? ¿Era resistir? Demasiado. Oye, ¿por qué no vuelas un poco más arriba? Y dejas de ir por la... O sea, evitas correr en el suelo. No sé, lo digo. Porque de esa manera no te comes las columnas que no puedes sobrevolar, digo yo. ¡Hijo de puta! Ha venido directamente hacia donde iba yo, ¿eh? La ha visto, ha visto por donde iba a ir. Ojalá mente a la columna. A ver. Es lo que digo, tío. Si volar un poco más arriba... No te comes las columnas, ¿sabes? Pero bueno. Allá, tú. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Tío. Que es que no veo la columna que hay detrás, ¿sabes? ¿El jefe? ¿Eso es el jefe? ¿Qué coño es el jefe aquí? El jefe es... ¡Dios! Es un dios. El dios de los gatos. ¿Qué tengo que dar, tío? Tengo que aguantar. No puedo matarle. Es, es, es la... Ahora, ahora, ahora. Qué paseo. Eh, eh, eh. ¡Que lo he matado! ¡Que lo he matado! ¿Bufones? ¿Por qué me vino un jefe ahora directamente? Es la batalla de los jefes, ¿verdad? La batalla de los jefes. Seguro. Dale que es la última. Dale que es la última. ¡No! Era la última. Me dio una vida a esta porque me apetece. Ya está. ¡Hostia, cuidado! Vale, que es verdad. La batalla de los jefes. Vale, sí, es la batalla de los jefes. No van a parar... No van a parar de salir jefes. Mierda. Le he matado ya. Ni me había dado cuenta. Eh, este fue el primer jefe. ¿Por qué no me ha salido el primero? El primero no era el de las dos cabezas. Y el segundo no era el segundo. ¡Eh! Esa bola iba mal lanzada, ¿eh? No iba a por ello. Me ha engañado. ¿Dónde vas? Ven aquí. ¿What? ¿Qué cojones? Yo, manco de mierda. Procéntrate. Cabrón, te mueres. Hostia, mierda, mierda. Ode, que vienen de seguido. Eh, ahí no había bola, ¿eh? No había bola, ¿eh? Ahí no había bola. Hostia, que me lanza las piedras. A los hombres piedras. El mismo que antes, pero en el que... Me cago en la leche, tío. En el que le... ¿Qué estas cabezas se han puesto ahí? ¡Qué hijas de puta, eh! ¿Cómo se ponen las dos en el mismo sitio, pero disparen en distintos lugares? De esa manera, te las comen. Te comes las balas. Llega un momento. ¿Qué es? Ah, el hombre piedra con las piedras. Se ha vuelto loco. Este no lo he matado ya. A este le he matado, ¿no? O sea, me da la sensación de que ya le he matado. ¡Oh! ¡Oh! ¡El gato! ¡El gato dragón con pelotillas! No me lo creo. Vamos. Nos vamos a casa. Ya está. A ver, vamos a... Vamos a dejarlo bien claro. Vale. Eh... Vamos a dejarlo bien claro. Es porque hay vidas infinitas. Es por eso por lo que no... Es por eso por lo que he quedado primero, pero... No vale, ¿vale? No vale. Bueno, pues esto ha sido Space Warrior. Un juego de SEGA, por lo que se ve. Eh... Bastante divertido. Adictivo. Pero... Tenemos un problema con no poder volar arriba para surcar los edificios. Y tenemos un problema con la velocidad de las balas. Con esto de un bizcocho, nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!